Compa, no se la juegue, disparo para el estrés, es mi cumple a la verga Ese bata, tengo un culo que tengo un chico Disparo para el estrés, pa'l Alex y la verga O pa'l Alex, al chingazo, pásala bonita Ah, compa Alex Dominguez A él se la hice A él se la hice, disparo para el estrés Es un señor, ¿no? Sí Sí, ahí sale Compa Alex, a ver, déjeme nomás, a ver, me acuerdo Y que le mande saludos Saludos pa' mi compa Alex Dominguez Con razón Con razón nos vergüe bien duro, güey Hasta mexicai viejo, ya se la sabe Ey, que pases tu insta, güey, las nenas están preguntando por ti No, 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 no Le gusta la de Abregón Repórtense La rata si traicionero, pero si se trae hasta el cargol en el suelo Desde abajo en el cielo, son veros que nunca le roben a nadie Yo si la perriendo para los que no más saben El docico, que hay que ser que yo no aviso Yo soy una de esas en la cama mi gatillo Me hachas el rato bien, maquinaria yo me asustua Me hachas bien, hago bien, me han de ver Me sigue bien, me hachas bien, me hecha bien En el placard me voy a amanecer Y si quiero modar aleta al sets La agriculture es con mira de ver Un buen risito y te decía no me lo sé no me lo sé yeeeeey eh compadles una disculpa que no me lo sé por completo pero es que está grabando el disco ahorita estoy grabando el disco ahorita ando con la hongueada